En el combate, la fuerza oscura está llegada Obra la fuerza que impacta en el alma En el combate, la fuerza oscura está llegada Obra la fuerza que impacta en el alma En buenas a todos se presenta Satanás Para proclamar victoria en este duelo sin compás Que tú eres un cachorrido que me piensa derrotar Si tú te cargas que a todos por tu bipolaridad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso quieres llorar? Si tus ojos me lo dicen, solo eres un cero más En mi lista tú verás, a todos he derrotado Pregúntale a Mickey Mouse lo que acuse y ha pasado El terror es pasajero, un gatito contra un perro Pero yo nunca retiro, lo que digo es verdadero Oye, en combate te gano, no me vengas a llorar Solo eres un cachorrido que quiere sonreír más Mejor déjate de jodas, ya sabemos quién gana Tus palabras no me dañan en esta batalla Ni siquiera eres mi amigo, mucho menos mi pana Tu sentido del humor no me da la talla En el combate La fuerza oscura está llegada Toda la fuerza y parte en el alma Hemos comenzado el combate decisivo Pero tú siendo primero no eres muy intuitivo Porque mi poder es grande y muy destructivo Al momento de tocarte has perdido mi amigo Solo escuché ese reloj, ha llegado La hora de cortarte la lengua, gatito en la mazmorra Yo te encerraré y te acabaré gatito Porque yo siendo tan grande tú solo eres chiquito Y nadie te conoce porque solo eres cobarde Me recuerdas a Betty pero sin el talento A pesar de todo en sí era contrincante Y tú con un golpe terminas en el cemento Tic tac, tic tac, recuerdas ese reloj Mis palabras oirás para proclamar terror Mira ya, mira bien, que comience tu perdón Cuando cierres los ojos estarás en el patrón En el combate La fuerza oscura Está llegada Toda la fuerza y parte en el alma En el combate La fuerza oscura Está llegada Toda la fuerza y parte en el alma Toda la fuerza y parte en el alma